Tu cariño se me va, se me va como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi amor Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no estás Aunque trato de buscarla Era el dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no estás Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Tu sonrisa se me va, ya no estás Si tu amor no viviré y por siempre lloraré Si tu amor no viviré y por siempre lloraré Recordando tu querer No me quites este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Se me parte el corazón Tu cariño se me va, se me va Se me va como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pensar Que de pena Yo me muero Pero que de pena No me quites este amor Su amor, por siempre lloraré Y no lo puedo evitar Estás preparando Todo 이걸 ni Sehr Sensacional, espectáculo, increíble Kevin y Bastián, el aplauso para ellos Tu canillo se me va, más fuerte el aplauso Uy, qué maravilla Te felicito Vamos con gente de zona Conmigo, quiere ir conmigo o con Randy Lo mismo Yo la verdad, la verdad con los dos No, mira, lo único que quería decirle Que si alguien, algún televidente O alguien que tenga que ver con una banda de rock Aquí están en presencia de dos vocalistas principales De una banda de rock and roll A mi punto de vista, los timbres de ustedes son espectaculares Tienen características diferentes Y lo hicieron espectacular, felicidad, de verdad Bravo A veces dicen mucho y a veces dicen Es que lo que hicieron ustedes, no sé, no tiene palabras Es que cuando está bien hecho Habla con fuego, qué más vas a decir Las patitas, cómo se movían Yuri, ¿usted bailó? Un poquito Ya Un poquito, por mi tercera edad ya me cuesta trabajo Increíble Puro fuego, fuerza Te digo que ya me dejaron así Me llevaron al Everest, por allá arriba Los felicito Muy buen show Felicidades Cami, Cami, Cami Qué team, qué team Qué team, ¿no? Quiero que quede claro que la decisión que voy a tomar Que aún no tengo muy clara cuál es No tiene que ver con qué lo hizo mejor o peor Porque creo que se acompañaron como buenos partners Arriba del escenario Los felicito Increíble lo que hicieron Y, pero bueno Ok A ver Ay, 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 ay La persona que pasa la próxima etapa de este programa es Bastián Bastián Ahí sigue competencia El abrazo de dos gigantes De la música De Steve Cami Increíble, increíble Increíble, increíble, increíble El respeto es absoluto Más fuerte el aplauso para Para esta dupla Porque la verdad que lo que hicieron es increíble Increíble, increíble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!